¡Wow! ¡Las Robloxianos! En este video vamos a ver que nos ofrecen por el nuevo perro salchicha de maíz que se consigue con 125.000 tickets en el evento de festival de Adonmi ya lo compramos y como ven así de bonito es es como la versión del perro salchicha que ya había salido en Adonmi pero en versión bebé este no tiene el pancito, es solo la salchicha con la mostaza pero yo prefiero que sea ketchup, ponenme en los comentarios si a ustedes les gusta más la mostaza o el ketchup este nuevo perro salchicha de maíz de categoría legendario porque cuesta muchos tickets lo bueno que yo ahí estuve ahorrando la primera oferta es un pez azul beta que se consigue con tickets también lanzando la pelotita a las botellitas y tienes que tener suerte para que te salga el legendario que es este de aquí así que también te puedes gastar muchos tickets en conseguirlo pero vamos a ver que más nos pueden ofrecer esto es una buena oferta, era legendario por legendario y del mismo evento ahora nos ofrecen un cangudo arborícola legendario del huevo del sudeste asiático y es exclusivo además nos agrega un huevo de jardín que se puede conseguir actualmente en la máquina de chicles y nos está agregando algo más y nos agrega algo más que es un fósil de dinosaurio pero al final lo quitó y bueno esta oferta el cangudo está bien ya que es legendario exclusivo pero el huevito y el regalito que me acaba de añadir no me convencen mucho como ad podríamos conseguir algo mejor confirmaron la oferta es posible conseguir mascotas legendarias exclusivas con este perrito y vamos con esta oferta que es de la misma persona al ver que no acepté la oferta pues ahora me añade un dragón antiguo que se consigue en el huevo roto o el huevo real pero al final rechazó la oferta no estaba convencido de dar sus mascotas pero este perrito si tiene buen valor porque cuesta bastantes tickets es legendario y acaba de salir recién hoy ahora nos ofrecen dos pez rosa beta un alicornio legendario con poción de montar que es buena mascota es difícil que te salga y también nos agrega una hormiga neón que es común pero también un magi magi dorado así que en total en esta oferta nos dan dos mascotas legendarias que tienes que tener suerte para conseguir las dos ahora nos ofrecen un tirret legendario que esta si es una buena mascota ya que es legendaria y además exclusiva del huevo fósil que hace poco acaba de volver ese evento con diferentes dinosaurios porque muchas personas lo pidieron ya que no estuvieron en el evento y por eso este dinosaurio tiene mucho valor pero la persona que nos ofreció el tirret no estaba decidida si aceptar la oferta o rechazarla así que vamos con la siguiente oferta que es un ratón común con poción de montar una hormiga neón dos peces rosa creo que la misma persona de un trade atrás y un magi magi dorado nos bajó la oferta así que esto obviamente no lo vamos a aceptar ahora nos ofrecen el mismo tirret que nos habían ofrecido antes pero como no acepté nos agregan un dragón de la banda que es exclusivo legendario y solo lo podían conseguir ciertas personitas que hayan tenido un game pass y este dragón por eso tiene valor y lo ha confirmado obviamente vamos a confirmar este trade porque el tirret también es una muy buena mascota ambas mascotas legendarias son muy buenas tienen un buen valor hemos tradeado el primer perrito salchicha de maíz legendario y vamos a tradear más ahora nos ofrecen un dragón antiguo con poción de montar anteriormente nos habían ofrecido la misma mascota más una mascota legendaria confirmaron la oferta vamos a buscar que más nos dan ok, miren, miren un magi magi de diamante que es el más difícil de conseguir de estos peces también un alicornio legendario bueno, esta oferta ya es demasiado yo creo, no creo que lo acepten porque me están ofreciendo 10 mascotas legendarias y una poción de montar quería que escoja una mascota legendaria pero anteriormente conseguimos dos mascotas legendarias por este perrito salchicha de maíz así que seguro podemos conseguir lo mismo hasta más así que seguro vamos a conseguir mejores mascotas vamos con esta oferta que es un pez beta azul y un osito bueno, lo quitaron el osito de año nuevo que también era legendario y lo cambiaron por esta gárgola que es mejor de el huevo urbano y en cambio el otro osito se conseguía en el año nuevo y más valor tiene la gárgola que el osito de año nuevo así que vamos a ver si confirman esta oferta que ha mejorado ok, son dos mascotas legendarias por una y vamos a confirmar esta oferta ya vamos tradiando dos perritos salchicha de maíz legendario por dos mascotas legendarias en cada trade ahora nos ofrecen tres pez beta azul y un nautilo que se consigue con robot se puede comprar y un nautilo que se puede comprar con robot y es ultra agrado así que estas son tres mascotas legendarias que más el pez azul beta que había conseguido en el trade anterior podría ser el neón y además tendría el nautilo que cuesta robot al final se desanimó y no aceptó la oferta vamos con la siguiente oferta que es un camaleón legendario que se consigue con suerte en las cajas rgb y una hiena neón con poción de montar que es lo que más vale en este trade porque la hiena es muy antigua encima en neón es muy bonita nos rechazaron la oferta ahora nos ofrecen un pez azul beta creo que es lo que más están ofreciendo porque es también una mascota legendaria de este evento lo que si no veo que ofrezcan es el pony mágico también es otra mascota legendaria de este evento es lo que más están ofreciendo por este perrito salchicha y es una mascota legendaria de este evento así que si quieren ahorrarse ahí unos tickets pueden tradear uno de estos perros salchicha directamente por uno porque este perro salchicha vale como dos legendarios por lo que vemos y nos ofrece un rinoceronte de lava que se consigue con los señuelos podría aceptarlo pero ya tengo un rinoceronte de lava si tú no tienes ese rinoceronte de lava podrías aceptarlo ahora nos ofrecen un mono capuchino con poción de montar una ardilla rayada con poción de montar un chouchou ultra raro con poción de montar un monito de la feria de circo con poción de montar un murciélago del evento de halloween con poción de montar un pez rosa beta agregó este pingüino con poción de montar seis de las mascotas que nos ofrece son con poción de montar si tú lo que estás buscando son mascotas con poción de montar mira que puedes conseguir bastante por un solo perrito salchicha ahora nos cambió la oferta por un pingüino rey dorado con poción de montar que este sí es una mascota legendaria esta oferta ha mejorado bastante nos cambió una mascotita un pingüino dorado rey que es la mascota más difícil que cuesta robots con poción de montar un pingüino exclusivo de la antigua heladería de admi con poción de montar un murciélago de halloween con poción de montar también exclusivo y un mono capuchino con poción de montar y nos está agregando algo yo iba a aceptar porque esto es una buena oferta creo que está indeciso por qué mascota legendaria tradearnos pero lo que estoy segura es que va a tener poción de montar también porque ya vimos que las tres opciones de mascota legendaria que nos puso en el trade también tenían poción de montar y ahora nos cambia la mascota por una jolote con poción de montar yo creo que estoy sorprendida porque todas las mascotas tienen poción de montar y bueno nos agregó encima el amigo hongo con poción de montar la oferta son dos mascotas legendarias con poción de montar y tres mascotas más con poción de montar de otras categorías y exclusivas ya no sé cuántas veces he dicho poción de montar en esta oferta es una muy buena oferta como ven conseguimos más de dos mascotas legendarias o sea vamos mejorando en los trades y además todas las mascotas tienen poción de montar nal confirmó el trade y como ven hemos conseguido todas esas mascotas por otro perro salchicha de maíz ahora vamos con otra oferta que es una serpiente de jardín como un neón que se consigue en el huevo de jardín hace su intento igualmente porque es una mascota que se ve bonita y neón pero vamos a ver más ofertas ah nos ofrecen un búho de las pesadillas de un evento de halloween es ultra raro y costaba bastante caramelos y además un juguetito de la feria y nos aceptan la oferta vamos con la siguiente oferta Valentino nos ofrece un pez azul beta legendario de esta feria también y un unicornio dorado así que también son dos mascotas legendarias por este perrito pero vamos a ver más ofertas ahora nos ofrecen un cachorro de tiburón legendario y exclusivo del evento de verano pasado nos ofrecen un alicornio legendario una polilla rosada de larse legendaria y una tortuga escarabajo dorada las tres mascotas son legendarias y aceptan la oferta pero todas estas mascotas aún se pueden conseguir y recuerden que este perrito salchicha de maíz será exclusivo cuando termine el evento así que ahorren todos los tickets que puedan para comprar muchos de estos y tradiarlos ahora que ofrecen buenas mascotas legendarias por él y también ahorren tickets para comprarlos y quedarse con algunos para cuando sean exclusivos y bueno no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones dejar like comentar y compartir este video con todos sus amigos y familiares ahora sí nos vemos en el próximo video chao